Buenos días a todos, aunque no os vean. Hoy vamos a hablar del manejo del paciente politraumatizado en las urgencias. Para esto me he apoyado bastante en el protocolo nuestro de trauma grave que podéis encontrar en el internet. Y pues vamos a tratar un poquito de recordar las pinceladas del manejo del paciente politraumatizado en las urgencias y unas cuantas cositas de trauma también. Pues para empezar hablaremos de qué es un traumatismo grave. Pues se trata de un traumatismo en dos o más regiones del cuerpo que produzcan una repercusión circulatoria o respiratoria y que sea potencialmente letal. Desde el punto de vista de la trauma vamos a distinguir bien de un paciente polifracturado en el cual las lesiones que tienen no conllevan un riesgo vital, aunque sí pudiera conllevarlo para nuestra unidad. Como sabemos, la atención comienza en el lugar de los hechos, donde un 50% de las muertes se producen en el propio lugar del accidente, normalmente por laceraciones de grandes vasos o traumatismos de órganos vitales. Y luego dentro del hospital las primeras cuatro horas son cruciales porque es en la que se produce el 30% de las muertes y el 20% ya se produce en los próximos días o semanas ya en la UCI. Y por lo tanto, como nosotros estamos en el centro hospitalario, es en la que nos vamos a centrar. Al paciente habitualmente nos lo traen desde la ambulancia ya con sus inmovilizaciones necesarias, con su tablo espinal, su collarín rígido, su tama de eche, cinturón pélvico y células neumáticas en caso de que los precise. Y una vez nos traen el paciente tenemos que llamar al central y activar el código politrauma en el que junto con el servicio de urgencias, se ponen sobre aviso a todos estos servicios para, pues, si necesitan una actuación específica. Y se inicia la atención en las urgencias, como sabemos con el algoritmo clásico ABCDE como primera cosa que se ha de hacer. Y después, cuando ya hemos completado toda esta evaluación, priorizando lo más importante o al menos importante, en menos de diez minutos, entre cinco y diez minutos, pasaremos ya una valoración secundaria algo más completa, historiando bien al paciente de qué le ha pasado y haciendo una exploración exhaustiva de la cabeza a los pies, hasta que luego lo haremos. Empezando por la A, como no. Siendo que la primera causa de muerte evitable más frecuente del pulito traumatizado es la asociación de la vía aérea por la propia lengua, en pacientes con disminución del nivel de conciencia. Hemos de asegurar que nada tapó una vía aérea, hemos de asegurar que esto no pasa. Y en el caso de precisarlo, colocar tubos de tórax para pacientes que tengan hemotoras, hemotoras y demás, intubar en el caso de que sea necesario. Y continuando por el control de la circulación, siendo los principales objetivos el control de la hemorragia, la restauración de la bulemia y la obsesionación y perfusión de los tejidos. En el caso de que tengamos una hemorragia externalizada, hemos de taponar con gasas estériles y luego hablaremos un poquito de las fracturas abiertas y siempre evitando los torniquetes en el medio hospitalario. En el caso de que tengamos un traumatismo abdominal cerrado, tengamos un paciente inestable, hemodinámicamente, podemos considerar hacer una ecofast en este momento para valorar si tenemos un señal intradominal, teniendo en cuenta que ninguna prueba complementaria debe retrasar el control de una hemorragia. Y siguiendo por la de disability, hablaremos un poco del control de las pupilas, buscando posturas de corticación, de cerebración y por supuesto haciendo la escala de Glasgow, cuyo valor inicial tiene un valor sobre el pronóstico neurológico de ese paciente. Y acabando por la de exposure, quitaremos la ropa húmeda del paciente, le taparemos con sábanas secas para evitar la hipotermia y colocaremos las zonas que necesite. Todo esto lo hemos de hacer entre 5 y 10 minutos y, realmente, menos de 10 minutos. Y en todo este momento, incluso antes de la evaluación secundaria, entre la primera y la secundaria, estamos siempre clasificando a ese tipo de paciente. Si tenemos un paciente que esté estable, por lo contrario, inestable, incluso en estrenis preparada, o un paciente que esté entre medias, que esté límite, y siempre teniendo en cuenta que hay que controlar la triada letal, la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Y después de haber hecho todo esto, hemos de proceder a la valoración secundaria, que ha de ser exhaustiva, de la cabeza a los pies. Empezando por la parte de cabeza y cuello y cerebro, repetiremos la exploración neurológica y un poquito más detallada, con pares craneales, etcétera, etcétera, siempre teniendo en cuenta que el paciente puede estar intubado, entonces, pues, esa exploración neurológica podría estar antefacta por este motivo, que esté intubado y habría en coma, o estar bajo el efecto de alguna medicación sedante o demás. Siempre hay que tenerlo en cuenta. En la porción de cabeza y cuello, en vez de tocar si tenemos alguna herida, algún scalp, o si tenemos dolor o crepitación en la columna cervical. Para esto, mientras un ayudante nos mantiene la tracción, quitaremos un momento el collarín para proceder a la palpación de esas zonas. Si tenemos incluso un paciente que está alerta, consciente, orientado en una de las esferas, que tenga un gasto de 15, sobrio y colaborador, podemos incluso pedirle que movilice un poquito el cuello suave para arriba y para abajo. Y si todo esto lo pudiese hacer, podríamos incluso quitar el collarín, porque me figuro que en la vida real dejas el collarín puesto hasta hacer el tap y valorar que no tengan en una de las esferas ociedad. Incluso cuando tenemos que hacer la intubación en el paso de la B, hay que hacerlo sin el collarín. Entonces, mientras un ayudante nos mantiene la tracción y estamos intubando, alguien puede palpar a ver si hay alguna zona de crepitación. Pero sí, se hace la corrección un poco. Pasando a la parte de tórax y abdomen, la parte de tórax, pues inspeccionaremos, palparemos, expultaremos, buscando fracturas o alguna otra lesión. En el caso del abdomen, hay que diferenciar sobre todo si va a ser quirúrgico o no va a ser quirúrgico. Tenemos un abdomen en tabla, etcétera, etcétera. Y valorar un poco las pruebas complementarias, en este caso, con un traumatismo abdominal. Y tenemos un paciente inestable, o FAS, para valorar si le tenemos un sangre intradominal que necesite una sentencia más urgente. Si es un paciente que está estable, en el propio TAC, que le acabaremos haciendo, se va a poder delimitar los hematomas y ver las lesiones viscerales asociadas. Y ya pasando un poquito cosas de trauma. En las lesiones de pelvis se ocurren casi un cuarto de todos los pacientes politraumatizados. Como no, primero empezamos por la inspección. Si tenemos sangre en el mediatro urinario o en la vagina, podemos sospechar que estamos ante una fractura abierta de pelvis. Con cuidado porque es una lesión que es una potencial causa de sanguinación por ser un grado típicamente penoso. En el caso de las lesiones del anillo posterior y del sacro, cuidado porque pueden pasar desapercibidas. Y en el caso de que, de más adelante hablaremos un poco de poner el fijador externo y demás, si persiste un sangrado incluso, podemos plantearnos una geografía. Si tenemos el paciente que ya viene con su cinturón pélvico colocado, podemos retirarlo una vez para hacer una exploración con compresiones laterales y entroposteriores de la pelvis, para buscar zonas de crepitación o de dolor. Y repetimos en el caso de un paciente que esté inestable. También en este momento podemos hacer la EPOFAS, porque las fracturas de pelvis asocian muchas lesiones viscerales, cuyo caso podríamos tener también un sangrado intradominal aparte del propio de la pelvis. Y haremos un poquito un algoritmo de las fracturas de pelvis. Si tenemos al paciente que está estable, vamos al TAC, porque es lo que mejor nos va a diagnosticar la lesión. Y en el caso de tener una inestabilidad dinámica, pues como hemos dicho procederemos a hacer la EPOFAS. Si es positiva, es decir, tenemos un sangrado intradominal, pues junto con cirugía, ahora es una parotomía exploradora para buscar las lesiones viscerales, nosotros pues le colocaremos el fijador externo a la fractura de pelvis. Y pues también podemos valorar hacer un impacto hiperperitoneal mediante una incisión de fanestil. Si por el contrario tenemos una fractura de pelvis, tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, y en la EPOFAS no vemos ningún sangrado intradominal visceral, tenemos que pensar cuánto tiempo tenemos para hemolizar esa pelvis. Si estamos a menos de media hora, pues podemos hemolizarla mejor. Pero si vamos a tardar demasiado, tenemos que irnos a un packing. Y acordándonos de que si estamos en un paciente inestremis, en un estado de preparada, se puede poner un malón intraórtico, en el caso, para controlar una demografía importante. Continuando con la evaluación secundaria, pasamos a la zona de la columna. Como siempre, inspección, palpación, etcétera, zonas de palpitación, de dolor, acordándonos siempre de que el paciente puede estar intubado o puede estar bajo el efecto de medicaciones y que no podamos hacer una exploración neurológica correcta. Haremos también un tacto rectal para valorar si el paciente puede tener unas síntomas de colo de caballo. Y acordándonos de que hay unos tipos de shock asociados a la columna, sector hemorrágico por fracturas, o acordándonos también del shock neurogénico por falta de inervención simpática. Valoraremos también, por parte también de la unidad de RACIS, si hay que hacerle una resonancia urgente de la columna buscando fracturas y otras lesiones medulares, teniendo en cuenta que algunas fracturas pueden estar a distancia y que el 55% de las fracturas se dan a la columna cervical. Pues en el caso de precisar una cirugía descompresiva, las primeras 24 horas me pone el pronóstico neurológico de al menos dos puntos en la escala asia. Y hablando un poquito del famoso tablero final, no se recomienda mantenerlo más de dos horas porque produce escaras. Entonces, en el caso de seguir necesitándolo porque sospechamos una lesión de la columna, se puede valorar cambiar al paciente a un colchón de vacío siempre moviéndole en bloque entre varios. Y acabando por las extremidades, pues como siempre, inspección, palpación, pedidos radiografías en dos proyecciones de las zonas que pensemos que estén lesionadas, que lo necesiten. En el caso de tener deformidades como en este caso, procederemos a alinear con mediante tracción y a fragilizar, siempre palpando el estado neurovascular antes y después de manipular. Y con una mención especial a las fracturas abiertas, importantísimo lavar, lavar abundantemente para diluir las bacterias. Inmediatamente iniciar la antibioterapia endomenosa y la vacunación antitetánica y cubrir todo esto con gasas estériles hasta que podamos ir a quirófano para revisarlo bien. Y en el caso de ya las pruebas complementarias que estamos haciendo al paciente, son como el patrón oro para diagnosticarlo, todo es el TAC, el body TAC. Pero en el caso de tener un paciente que esté alerta, consciente orientado, con un glasbo de 15, sin focalidad neurológica, sin crepitación, equimosis, dolor cervical, sin ningún dato en la situación que nos impida una colaboración correcta, si no ha tenido un traumatismo de alta energía y tiene menos de 60 años, podríamos incluso prescindir del TAC. Aunque, claro, al final, si es un traumatismo de alta energía, que lo definimos aquí como precipitación de más de 3 metros, colisión de una velocidad de más de 30 kilómetros por hora, al final muchas veces se activa el código politrauma, se la acaba haciendo el escáner. Y desde el punto de vista de la trauma, vamos a suponer que a este paciente le hemos colocado su fijador externo de tibia, de pelvis, hemos puesto su férula, le hemos hecho todas sus cosas desde el punto de vista de trauma en el paciente que ya estaba inestable y demás. Y nosotros nos preguntamos ¿y cuándo le puedo operar? ¿Cómo puedo ponerle su clavo? ¿Cuándo puedo ponerle su placa de pelvis? Y para eso tenemos que hablar un poquito otra vez de fisiopatología, el traumatismo inicial que se ha hecho ese paciente es lo que llamamos el first hit, es un estado de hiperpermeabilidad endotelial, inflamación edema que nos viene del shock, la colopatía, la hipotermia y las tensiones de partes blandas, todo esto constituye el traumatismo, el first hit. Puede pasar que todos estos mecanismos sobrepasen la reserva biológica de ese paciente y que acabemos en complicaciones tipo fallo multiorgánico, tipo distrés respiratorio. O puede ser que junto con la reanimación que nosotros le hagamos, ese paciente y su estasis prevalezca sobre ese first hit y el paciente se recupere. Siempre teniendo en cuenta que ese organismo puede estar predispuesto a que si nosotros le hacemos un fenómeno de second hit, que viene de ser una cirugía, cosas agresivas, podemos volver al otro lado del esquema que no es lo que nos interese. Y por esto es tan importante el paciente, el límite, el paciente borderline en el caso de las cirugías que son los second hit. Entonces, como opciones de tratamiento en la trauma, como hemos comentado, los fijadores externos, la cirugía de control de daños, son medidas temporales de estabilización de las fracturas hasta tener una estabilidad clínica hemodinámica de ese paciente, generalmente fijadores externos, pero en el caso de pacientes completamente estables, incluso se puede hacer una fijación definitiva de huesos largos en 24-48 horas, en pacientes que estén en límite, que estén borderline, es preferible hacer una cirugía de control de daños. Y bueno, no mantener los pines en los fijadores externos más de dos semanas para evitar la infección del sitio del pino. Entonces, volvemos a la pregunta inicial de cuándo le puedo operar. Pues los primeros dos o cuatro días es cuando toda esta cascada inflamatoria está lo más activa, lo más activa. Entonces, cuando más allá del día cuatro tengamos unas plaquetas que hayan subido a más de 100.000, un balance de fluidos que no sea tan positivo, es decir, que no esté acumulado tanto líquido el paciente por la inflamación, y cuando se normalizan los reactantes de fase aguda, entonces ya podemos tener ok para ponerle su clavo, para ponerle su placa, que es lo que queremos hacer. Y acordándonos de que si tenemos un paciente borderline que tenemos dudas hay que constantemente revaluar y en caso de duda cirugía de control de daños. Entonces, para llevar a casa tenemos que hay que uy, estas que me he visto más, perdón. Hay que estar constantemente revaluando al paciente considerando que puede estar estable, inestable, paciente al límite, es fundamental. Exacto, hay que estar revaluando constantemente y fijándonos mucho en ese tipo de paciente y fijándonos en que los reactantes de fase aguda y las plaquetas ya suban y podamos ya someterle a la cirugía que nosotros queremos hacerle, evitando esos primeros dos o cuatro días hasta que se realicen esos parámetros lequímicos. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado, sobre todo con el protocolo nuestro del hospital y pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.